Hola, buenas tardes, de ver que ya se me ha gustado el otro en el fin, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Necro 2, igual lo que Apocaloco, madre mía. En fin, seguimos. Bueno, en realidad he hecho el rap, pero muy rápido. Vale, vamos para allá, él se va para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, payaso. No hace falta ponerlo así, de veras que yo creía que lo hice. Venga, repelente deja de surtir efecto, no quiero utilizar otro. Combate, vamos para allá, primero del día. En fin, nada más empezar, 30 segundos, no, un minuto llevamos ya. Yo hace la escoba, tú, el polvo que voy a barrer ahora mismo. Ya, y yo tengo una litera, abajo duermo yo y arriba España, no te joro. Es como decir, yo soy el machacador y tú eres la cebolla que voy a machacar ahora mismo. Pues lo mismo. Y además con un Pokémon, con un Maguire, ¿qué dices? Sé que te crees guay y no llegas ni a Maguire. Te crees Gyarados y no llegas ni a Maguire. Que no puedo usar Andrus, no Trilidad, me cago en la mar. Es acero veneno, con lo cual vamos. Vamos con Leten, con Leten, como lo llama Diego, mi hermano. Diego, una araña gigante, encima de tu móvil. Es que quiere que dejes de viciarte. Pero si yo hace que no juego un día. Llevo todo el rato a Pokémon, no a Fortnite. Estoy grabando todos a la vez. Yo creo que voy a subir dos a la vez. Leten, a ver. Uso V de Fuego. Ataque de Victini. Gracias a su V, 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 V de Fuego. V de Fuego, que le quiten toda hora. Toda, toda, toda. ¡Oh! Diego, deberíamos subir este vídeo. Y pon el, pon el chaval que canta. No, que no, que no, pobrecillo. ¿Pobrecillo es quién? Que no, que no, que no. Si lo pones pobrecillo, no es que lo oiga. Pobre chaval. Pobre chaval, pero si es que canta mal. ¿Cómo tiene la vergüenza, la poca vergüenza de subir eso, tío? Vale. Un objeto, ¿qué es? Vaya Zonlan. Vaya Zonlan, ¿pero qué mierda es eso, tío? Me gustaría ir ahí. ¿Me dejas pasar? Pues vale. Un poco lento va esto. Venga, va. Quiero que... Quiero vidilla. Aquí te curan las camas, por si no lo sabías, Diego. Que aquí te curan las camas. Que no sé si lo sabías. Y empiezo a dormir mientras estoy consiguiendo... O sea, mientras estoy definiendo el mundo. Increíble. Y el chaval... No, no quiero descansar. Y me voy a cambiar a neutralidad. Axel. Vale. Ahora sí, vamos a entrar por esto. No sé si habrá objeto allá. No, hay otra... Cosa de esas. Pues bueno, vamos a ir a esta. Y a ver. Y ahí. Otra vez. Esto, pero al otro lado. Vale. Voy a guardar un momento. Gracias. ¡Folagor! Ah, qué pringado. Es que tienes plataformas de este. ¿Y a dónde traspasas las plataformas? Pues hasta otras plataformas que me consiguen desactivar eso. O sea, ¿me estás contando? Que he ido a esto. Que no sé ni lo que es. Corre. Que no te vea. Me encanta, tío. Yo solo he tenido que entrar a cuatro habitaciones y tú estás ahí haciendo un juzgado. ¿Eh? Ha sonado la alarma. Alerta roja, alerta roja. Polizones. Vaya hombre. Ya nos han pillado. Si es que... ¿En dónde te has metido, chaval? ¿En dónde te has metido, por favor? Que te han pillado a ti, no a mí. Bueno, pues habrá que combatir un poco, ¿no? Bueno, pues habrá que combatir un poco, ¿no? Esta lleva otra vez aquí, a otro lado. Y si volvemos por aquí, nos lleva aquí. Con lo cual, vamos a ir por otro lado. Por aquí. Vaya puzzle, o sea, increíble, ¿eh? Vamos a combatir ya, ¿no? Y llegaremos ahí. Digo, tío. ¿Qué manía tienes con poner los pies en la silla? Lady Vizzer. Pero si no tienes ni un Vizzer. Lady Vizzer y no tiene ni un Vizzer. Muy bien. Estoy aquí haciendo el puzzle, perdiendo minutos. Cast for. Cast for por ahora tipo normal. Al 45. Estos pan comido para mi Axel. Vamos con salpicar. Vamos con salpicar. Vamos con salpicar. Ostras. Ataba giro, vale. ¡Eh! Ataba. Frío polar. Frío polar. ¡Vamos! ¡Acierta! ¡Claro que sí, Axel! Alex. Dos. ¡Pum! Esto es muy clave para la liga. ¡Suba! Hola Diego, eres la reencarnación de Diego. Tengo el micrófono así. Porque en honor a Diego, hasta que no le mate, lo voy a tener así. ¿Eh? 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 ¿Qué tal que ha hecho él? ¿Eh? ¿Eh? Es una cosa de respeto. Por él. Gracias Diego. Por vivir tanto a la vida. Por nosotros. Y arriba. Y arriba. Y abajo. Bájate para el suelo. Bájate para el suelo. Surskid. Tenía tres. Pues sacamos al eten. Habría que combatir mucho para llegar hasta el Zufa, o sea, para ir libremente, pero yo voy a intentar hacer los más obligatorios y todo eso. Bajo aéreo y Surge Kid a tu casa. A tu casa. Vale, seguimos. Vamos a ver. Pero ¿por qué no se acaba nunca el puro ese? Te está tardando demasiado ese puro. Creo que sí. A mí no me ha tardado tanto, me haría más. Estoy otra vez aquí. Vale, vamos a investigar nuevos sitios. Ahora mismo, ¿dónde estamos? No, no hace falta. Vale, estoy en la segunda, con lo cual vamos a investigar por la tercera. Hay que conocer el sitio. Vale, esta, la tercera, es donde acabo de estar. Y si voy por arriba, me voy a la segunda. Tengo que desactivar las cuatro cosas estas de luz. Vale, vamos a ir por la derecha. Llevo dos. O sea, cero. De cuatro. Vale. Esta tiene tres. Vamos a probar con la de abajo. La de abajo nos lleva a... Vamos a verlo ahora. Vale. O sea, que nos lleva a la... Atentos, que nos lleva a la segunda de la izquierda, ¿verdad? No, tercera. Eso. Vale. Siguiente cosa de esta puerta. Que tiene tres. Hay una chavala aquí. Vamos por aquí, por esta. Y esta nos lleva a... Esta nos lleva, en teoría, a la primera, ¿no? O a la segunda. Primera yo creo, ¿no? No, segunda. Vale. Con lo cual, nos queda uno. Que seguramente nos lleve a la primera. Más o menos, ya lo tengo claro. O si no, nos lleva a otro sitio. Como a desactivar. Me pilló. Una bola. Una bola. Una bola. La bola. Lampen. La... Salpicar. La... El sol pega fuerte Chavales Ya lo sabéis Salpicar Lampenta tu casa ¿Cuánto hayamos? Buah, quince agua ¡Hala! Cambio de color Ahora se convierte en tipo agua Frío volar y a tomar cosas Haré fuera de cámara el puzles y eso Frío volar Acierta No Primer frío volar nada Apílate todo lo que tú quieras Frío volar Frío volar Segundo intento Nada El segundo tampoco Me baja el Ataque Defensa Revisión Evasión La velocidad Tercer intento de frío polar Acierta No, que he acertado dos de cuatro Atentos La primera y la cuarta Un salina Voy a usar a Nali Con concha filo Ahora me vendría bien otro frío polar Te vendría muy bien O sea, de los de tu cojo Te vendría Como si parecen un salina Y el otro aquí Pulso dragón No creas Si yo hago cosas Fuera de cámara Ya, pero Es una combate Usa la hija Onda vacío Concha filo Que le quita Crítico eso Menos mal Que le bajo la defensa Voy así Bajándole defensa Y todo eso Hasta que le mate Ahora se quedará A mitad de vida O así Bueno Ha sido crítico Un poco menos Buah, que poco Eso sí Le vuelvo a bajar la defensa Como es normal Cuando terminemos este combate Hago fuera de cámara el puzzle Buah, que poco Tío Ostras Voy a usar surf Aunque sea especial Porque parece ser Que Poncha filo No hace nada Buah, ya me he pasado De los 20 Es el problema De Solo tener Un Lucha Si surf No le quita nada Uso inversión Y a tomar cosa Y encima Se sube la defensa Le llevo quitando defensa Todo el día Y ahora me la uso Surf Que le quita Menos Nacho Ya Es que Es que Envolan Tío ¿Por qué no se quedan Así para toda la vida? Mira 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 Nacho Mira Mira Nacho Nacho Vamos Nacho Vamos A Nacho Venga Nacho ¿Quién es Nacho? El El Cobalion 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 Tiene Mofa Armadura Ácida Pulso Dragón Y El No se que De Onda Vacío Achua Inversión Aunque tengo Toda la vida Pero al menos Le quitará Más Que lo otro Es del Abuelo A mí también Me ha dicho lo mismo No te preocupes Lo del El que ella me daría Unas gafas Y tú le habrás Dicho Pues dámelas ¿No? Psicoataque Vamos a ver Cuánto le quita El psicoataque Onda vacío A ver cuánto ¿Cuánto llevas? Más o menos Me ha dicho Toma ¿Cuánto llevas De vídeo? ¿Cuánto llevas De monte de vídeo? Unos Veintiuno Veintidós Algo así Mierda Veintiuno Veintidós 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 Yo creo Pum Veintidós Casi veintitrés Vamos Psicoataque Pa' tu casa Te vas a ir Pa' tu casa Te vas a ir Pa' tu casa Te vas a ir Venga Muere 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 Sí Espera Mierda Ya me salió mal A ver Que ya he perdido Un poco la emoción Ursharing Va a ir Pa' tu casa Y le queda uno En teoría le queda uno El primero que sube A nivel 52 Ha sido un ancho Naligana El efecto De moda La Arbitar Ya está Roca Tierra Podría haber cambiado A Nali Pero da igual O sea Le va a matar igual Una gara Vital El árbitro evita El ataque Reserva Que ya estás comentando Teo No evites el ataque Que vas a morir igual Ha reservado uno Le sube En la defensa Y la defensa funciona Y después Tendría que soltarlo Y no sé si tendrá Como todos tenemos Ataques random Pues No sé si tendrá No sé si lo tendrá Pero Me da igual Trampa roca Bueno Vamos a ir dejándolo Por aquí Por aquí Eh Podéis dejar un like Comentario Todo lo que queráis Y un saludo Y hasta la próxima Adiós Pa 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 pa